Bueno, muy buenas tardes. Soy la doctora Edith Rodríguez, soy juez de garantía número 7 del Distrito Judicial Centro de esta ciudad de Salta. Quiero agradecer antes que nada a la doctora Verónica Simensen porque ella de manera personal ha ocurrido a convocarme para formar parte de esta agrupación de profesionales muy prestigiosos en donde me ha solicitado que pueda formar parte y dar una temática al respecto. Bueno, también agradecer a la doctora Gabriela Rodríguez por ser la directora de esta agrupación Trejo y también en idéntico sentido por hacerme parte, como ya dije, de este grupo académico. Bien, el tema que he elegido para poder brindar en esta charla en el día de la fecha se llama la perforación de los mínimos legales de la pena. Es un tema que ha surgido a raíz de una propia inquietud personal que he tenido a partir de mi desempeño en el cargo de juez de garantía desde hace un tiempo. Básicamente, algunas experiencias en la práctica cotidiana, porque así como juez de garantía, también tengo competencia para juicio en delitos leves o en delitos que no superen un determinado monto de pena. Es así que precisamente y en situaciones en donde me ha tocado juzgar conductas como contrarias a la ley penal de la ley 23.737 de estupefaciente, ha surgido esta inquietud personal y ha sido un tema que lo he desarrollado. He desarrollado algunos postulados con bastante profundidad en una tesis que la he rendido en la maestría de magistratura judicial que he cumplimentado en la Universidad Austral. Y es por eso que parte de estos postulados, tratando de hacer un poco más amena la charla, quiero ponerlos en exposición en el día de hoy, contándoles un poco, digamos, cuál ha sido el análisis en relación a esta problemática, cuál es la incidencia como operadores del sistema, que es lo que en definitiva ha generado esta inquietud que hoy estoy desarrollando. Bien, no puedo dejar de plasmar algunas consideraciones generales que son de contenido dogmático que van a resultar necesarias para refrescar la memoria de todo y para entender cuál es el tema puntual o central o el meollo del asunto en cuanto al análisis de la perforación de los mínimos de las escalas penales, que básicamente, como su nombre lo indica, significa perforar los mínimos de las escalas penales, es decir, ir por debajo de una sanción a la cual la norma penal está establecida como un límite mínimo. Sabido es que toda conducta que se describe como contraria a la ley penal tiene una escala penal con un mínimo y con un máximo y estas son cuestiones que no merecen discusión, los montos de penas están explícitamente establecidos y no hay mucha discusión en relación al aspecto. Si el juez tiene una cierta discrecionalidad dentro de estos márgenes de las escalas penales que las mismas normas nos establecen, pero siempre en un mínimo y en un máximo. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende ver que a veces, como dije, en un estudio dogmático, un poco de principios dogmáticos y básicos, tanto del derecho penal como de las penas, principios fundamentales de la pena, y en conjunción con postulados o principios de raigambres constitucionales que son modernos y demás, nos encontramos ante situaciones en donde ese mínimo de la escala penal frente al caso concreto y frente a un análisis resulta ser extremadamente inflacionario a la hora de establecer una sanción concreta. Bien, lo que propongo es, como ya lo dije, someramente hacer un pequeño panorama de, primero, de las teorías de la pena y, segundo, de algunos principios de la pena que sean acordes para llegar al punto en cuestión. Bien, sabemos que el derecho penal establece, digamos, todo un estudio dogmático de lo que es una conducta contraria, antijurídica, punible, culpable, que cuando se demuestra mediante un juicio prohibido esta conducta en una determinada persona, debe imponerse una sanción o una pena. Entonces, la pena no puede estar separada del derecho penal. Es así que han surgido durante la historia doctrinaria dos, si se quiere, agrupaciones de teorías absolutas y relativas de la pena. Sencillamente decir que las teorías absolutas de la pena buscaban siempre un ideal de justicia y como ideal de justicia cuál era, digamos, la esencia de estas teorías, que esta teoría servía como una retribución de aquel a quien hizo mal, retribuirle por el mal causado que realizó. Básicamente, esa es la esencia. Las teorías relativas de la pena, por el contrario, buscaban una finalidad determinada, le buscaban una especie de finalidad a la pena, de utilidad, perdón, a la pena. Y es así que, en cuanto a las teorías relativas de la pena, han surgido algunas concepciones particulares. La teoría general, la teoría relativa a la pena de prevención general, ha sido su postulante, ha sido Feuerbach, y allí se sostenía que la pena, el fundamento de la pena, es servir como intimidante para que la sociedad, como ejemplificadora de esta pena, sea recepcionada por la sociedad y se pueda prevenir de esta forma que se lleven adelante conductas como contrarias a la ley penal. Luego, entre las teorías relativas de la pena, también está la pena especial. O sea, en este caso, es más bien destinada esta finalidad al autor del hecho. La pena tiene una finalidad para que el autor del hecho al que se le aplica una sanción penal no vuelva a cometer hechos similares o hechos que sean considerados como conductas contrarias a la ley penal. Esta teoría de la prevención especial de la pena tiene su auge ya en el siglo XX y, con suerte y con buen sentido, nuestra legislación argentina no ha tomado, digamos, ninguna enseñanza ni hay ningún vestigio de lo que son las teorías absolutas de la pena. Hemos tomado, digamos, los conceptos y voy a distinguir en este aspecto alguna que otra legislación vigente, legislación de contenido constitucional o de legislación de contenido de código de fondo de nuestra ley penal, en donde, básicamente, Argentina recepta la teoría de prevención especial de la pena. Que también, me olvidé decirlo, esta teoría de prevención especial de la pena que enfoca en sí a la persona para, digamos, estudiarla un poco para que no vuelva a cometer delito, ha tenido o también ha llegado a un avance o a una evolución hasta que se establece que el fin de esta teoría de prevención especial de la pena es un fin resocializador, de readaptación de la persona a la que, cuando se impone esta sanción, esta sanción tiene una razón de ser o una finalidad para que, durante el cumplimiento de este tiempo de pena, pueda salir reinsertado nuevamente a la sociedad. Bien, en la Argentina, como ya lo dije, muchas normativas legales ponen énfasis en este principio, en esta teoría de la prevención especial de la pena. Podemos hablar del artículo 41 del Código Penal, en donde se pone énfasis en la peligrosidad del sujeto, en su condición de reincidente y demás. Y otro que es más claro y específico, por ejemplo, el artículo 1 de la ley 24.660, en donde ahí se dice que lo que se aspira es que el condenado adquiera su capacidad de comprender, su capacidad de respetar a la ley y que realmente se pueda dar una verdadera reinserción social. Bien, que lleguemos a lograr lo que es la readaptación de esta persona. Esto ya es la ley de ejecución de sentencias, su artículo 1. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, si bien no establece, digamos, una cuestión clara y explícita al respecto, sí es dable traerlo, digamos, a modo ejemplificativo para establecer que, en su parte, dice, las cárceles serán sanas y limpias, serán para readaptación y no para castigo. Una vez más, podemos, en una interpretación íntegra de todo lo que venimos hablando, diciendo que la pena en nuestro sistema penal argentino tiene el carácter de resocialización. Después tenemos postulados internacionales, tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en donde habla de la readaptación de los penados, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que la reforma de la pena es para readaptación de las personas que están condenadas. Tenemos, sin ir más lejos, permítanme que, desde el punto de vista procesal, si bien podemos decir que esta es la legislación de fondo o la legislación supranacional, sabemos que cada provincia tiene autonomía para dictar sus propios códigos de procedimiento y permítanme hacerles saber que Salta, por ejemplo, también tiene algunos postulados. Nuestro Código Procesal Penal, que ha sido desde el año, digamos, 2013, con un sistema acusatorio y demás, establece algunos preceptos que tienden a entender que la finalidad de la pena debe ser de readaptación social. Podemos hablar, por ejemplo, del artículo 387, muy similar a lo que establece el artículo 41 del Código Penal en cuanto a que, si bien en este artículo y este precepto establece cuáles son los parámetros que deben tener en cuenta para dictarse una medida cautelar, estamos hablando de un proceso abierto, una presunción de inocencia, pero para el dictado específicamente de una prisión preventiva, y enumera dicho precepto toda una serie de pautas que deben tenerse en cuenta para el dictado de esta cautelar que hacen referencia a circunstancias precisas de la persona. El hecho, la entidad del daño causado, los motivos que llevaron a delinquir, las actitudes posteriores al suceso, la condición de miseria y demás, están hablando, digamos, tenemos de postulado que tienen en cuenta esta finalidad que si se quiere ahora en carácter cautelar, también ya está siendo receptada casi de manera uniforme. Bien, habiendo hablado ya de los, de cuáles son las teorías de las penas, me voy a proseguir con los principios, también someramente principios de la pena, y no todos, sino algunos principios que me van a servir de base para conectar el problema central del tema que hemos dado a elección. Hablamos de que la pena en el derecho penal argentino tiene algunos principios. Estos principios son los básicos y los que me interesan destacar en este acto, por ejemplo, el principio de responsabilidad por el hecho. El principio por responsabilidad por el hecho viene a decir que la pena se va a establecer siempre y cuando se compruebe una conducta que está descrita dentro de la norma que puede ser de acción o de omisión como contraria a la ley penal, pero que sea una conducta comprobada y que ese hecho esté comprobado. ¿Por qué? Porque no se permite bajo ningún aspecto en nuestro sistema de código penal argentino condenar a los derechos penal por autor, como le llamamos en la jerga. Son actos, son acciones o son omisiones en las que previo proceso se haya comprobado una conducta o una omisión o cuando hay una obligación por un hecho que realmente tiene que estar cometido. Hablamos también de que la pena tiene como principio el principio de lesividad que viene asociado al principio anterior. Primero tenemos que ver que haya un hecho realmente comprobado o una omisión comprobada como conducta descrita y contraria a la ley penal y que esa lesividad tiene que ser correspondida con el daño o la puesta en peligro de algún bien jurídico o el resultado dañoso a terceros. Tiene que ser justa la lesividad tiene que corresponderse con esto y conforme al acto comprobado. Hablamos de una culpabilidad porque el principio digamos como pena el principio digamos que de culpabilidad en cuestión a la pena es una reacción de quien comete este hecho porque esa persona debió obtenerse o debió obrar conforme lo dice la ley y no contraria la mente a la ley. Entonces la pena acá tiene que ser proporcional también a la gravedad de la culpabilidad. La persona tiene que ser responsable tiene que haber sabido que ese acto o esa omisión cometida es una conducta que no debió haberla hecho pero también hay distintos grados y la pena debe ser proporcional al grado de conocimiento de dicha sanción bien de dicha conducta perdón hablamos de que la pena tiene que ser el principio de humanidad de la pena ¿por qué? porque acá estamos con una clara finalidad que es lo que venimos diciendo desde el punto de vista de la teoría de la prevención especial de la pena decimos que la pena tiene por fin conservar al ser humano entender que a la persona que se le ha dictado una condena y que ha cumplido esa condena es un ser humano y que es una persona que puede ser socialmente adaptable luego de que cumpla esa pena y es por eso que por supuesto en nuestro país está abolida la pena de muerte por ser totalmente contraria a este principio de humanidad la pena tiene que tener un principio de necesidad y suficiencia esto nos viene a decir o nos viene a poner en alerta que al momento de imponer una sanción una pena en concreto esa pena tiene que ser necesaria y tiene que ser suficiente primero al hecho en concreto no sin dejar de ver digamos cuál es el estado de reposición que tiene la víctima actualmente por ejemplo y cómo está en relación al hecho siempre la necesidad y la suficiencia van a depender de esos factores ¿sí? por último es un principio que es netamente conocido por todos el derecho penal y la pena debe ser de última ratio la pena en el derecho penal debe aplicarse debe encontrar justificada con ataques graves cuando se ataquen a los bienes jurídicos de manera grave y cuando esa pena evidencie en el momento de aplicarse una necesidad de imponerla bien así las cosas y por último pero no por ello el menos importante es el principio de proporcionalidad que debe tener en cuenta el juzgador al momento de imponer la sanción en concreto y es un principio de proporcionalidad propio de la pena en el derecho penal acá hay que distinguir cuál es el principio de proporcionalidad si es el que el legislador nos manda o es la proporcionalidad al caso concreto ¿qué ocurre? en este caso no podemos dejar de ver en un análisis que hacemos de manera general que las penas de las conductas descriptas como contrarias a la ley penal por lo general en el catálogo de hechos descriptivos contrarios a la ley nos acechan un amplio margen entre el mínimo y el máximo de la escala penal y es ahí que si bien el juez debe partir de otros postulados que son legales como el artículo 4041 del código penal no podemos dejar de decir que hay un cierto poder de discreción del juez dentro de este máximo y este mínimo ese es el principio de proporcionalidad que en principio estamos exigiendo que esa pena resulte de acuerdo al caso concreto ahí para ir ya introduciendo un poquito más al tema voy a plantear el primer interrogante ¿qué pasa cuando esa proporcionalidad analizada a partir del caso concreto no llega o al principio de culpabilidad por el acto del que acabamos de hablar también hace dos minutos atrás no llega a corresponderse con el mínimo de la escala penal porque a lo mejor advertimos que ese mínimo de la escala penal ya resulta inflacionario conforme a todos estos postulados y conforme a otros que vamos a seguir desarrollando porque esto son principios propios del derecho penal pero también tenemos algunos principios que son reconocidos de raigambles constitucional que vienen a resultar optimización de mandato y a los que los jueces en este estado no podemos dejar de analizar a la hora de tomar una decisión y en este caso a la hora de imponer una pena ¿qué pasará entonces cuando estos principios propios del derecho penal propios de la pena más los principios de raigambre o jerarquía constitucional que nos mandan digamos las cartas los mandatos internacionales y la constitución nacional se ponen en pugna con esta letra propia de la ley que me establece un mínimo de la escala penal que me resulte inflacionario bien ¿qué pasa? ¿qué nos pasa cuando las realidades judiciales nos demuestran que esta pena no se no se corresponden con este mínimo porque como ya lo acabo de decir este mínimo resulta inflacionario ¿por qué puede ocurrir esto? esto puede ocurrir básicamente porque si bien es cierto hay leyes o hay delitos o conductas contrarias a las leyes penales que han sido reguladas en un tiempo social totalmente distinto y que aún en el día hoy en día cobran vigencia y así tenemos muchos de las conductas de los catálogos del delito del código penal hay otras leyes básicamente y es en base a esta ley en donde a mí me surge la inquietud digamos personal por ejemplo la ley 23.737 que hace ya tiene su tiempo de sanción y que en el cual en algunas provincias como Ser Salta se han adherido a través del artículo 34 a este tratamiento por parte de la justicia ordinaria al microtráfico de estupefaciente sin perjuicio de que la ley digamos en materia de estupefaciente es de las más variadas y amplias acciones que tiene en relación a la a la temática de droga si surge digamos esta necesidad de ver que el texto expreso de la ley a veces con las realidades y en un tiempo determinado resulta digamos demasiado desajustado con todos los principios a los cuales acabamos de hacer referencia recién y a los principios constitucionales un mandato supranacional eso es uno el tiempo las realidades de un tiempo la vigencia de ese tiempo no podemos dejar de hablar también de la globalización mundial en el caso específico de materia de estupefaciente esta globalización este avance y esta instauración de manera casi uniforme en el territorio de la nación el consumo sobre abundante de jóvenes de mediana edad de cada vez más chicos los colegios factores sociales sociales como sociológicos si se quiere como la desintegración familiar las cuestiones económicas las distintas realidades que hacen que hoy hablemos de acciones de en materia de estupefaciente en donde tienen regulaciones o escalas penales que nos hacen pensar bien también podemos mencionar como otra parte como otro factor este el tema de una política criminal claramente la política criminal de una época de un sector determinado sector de la sociedad de alguna región en particular este no es la misma que en otra época entonces una norma legal que ha sido este regulada en un determinado momento histórico porque era una cuestión de política criminal en alguna región específica hoy no está derogado hoy los jueces nos sentamos con el análisis de casos en donde la ley sigue se ha llegado un proceso se ha comprobado una conducta como contraria a la ley penal y sin embargo el tema de la necesidad de la pena el tema del principio de lesividad el tema de alguna víctima determinada que nos amerite esta necesidad la última ratio y todos los principios de los que ya hablamos hace momentos atrás bien todos estos factores hacen de que surja digamos esta falta de conciliación que hay por un lado con estos principios y por otro lado con las normas penales que como bien lo refería momentos atrás establecen un mínimo y establecen un máximo del cual no puede haber discusión si el delito tiene seis meses de prisión como mínimo son seis meses no son ni cinco y medio ni siete ningún doctrinario va a discutir al respecto como en el máximo tampoco qué es lo que pasa lo que se va a discutir si ese mínimo de seis meses se corresponden con las demás circunstancias particulares y con los preceptos y los principios de raigambre constitucional y los principios propios del derecho penal o de la pena no puedo dejar de decir en esto que estamos frente a un estado constitucional del derecho en donde el rol del juez dentro de un estado constitucional del derecho es un rol muy distinto a que el juez que ha tenido que realizar su actividad dentro de un estado legalista o en un estado legal de derecho ¿por qué digo esto? porque este el juez en un estado legal de derecho era un juez mecánico intérprete y reproductor de la ley penal no tenía más opción que esa porque así era las interpretaciones desde el punto de vista si se quiere filosófico jurídico para reproducir e interpretar la letra creada por el legislador qué pasa con la incorporación de los tratados internacionales con la jerarquización de los principios fundamentales de los derechos humanos y demás darle alcance y regambre constitucional a los tratados de los derechos humanos y en cuestión básicamente al derecho penal incide mucho esto entonces los jueces actuales digamos el estado actual de una justicia en manera general habló estamos inmersos dentro de un estado constitucional del derecho y que nos dicen digamos la interpretación filosófica como parámetros para que los jueces dentro de un estado constitucional de derecho deban aplicar o deban analizar la causa que tienen a su a su análisis perdón la redundancia un juez en un estado constitucional del derecho es un juez protagónico más que mero interprete y reproductor como en el estado legal de derecho en el estado constitucionalidad del derecho debo analizar el caso debo abocarme a la casuística específica y a partir de la casuística específica debo decir si la ley que voy a aplicar se concilia con los preceptos que vienen por encima y que resultan ser optimización y mandato para resguardar todos estos principios que tienen jerarquía o ponderación sobre la ley cuando la ley está acorde no hay ningún problema no obstante lo cual el análisis surge a partir de este caso concreto e integrando todos estos aspectos digamos que debemos tener en cuenta empezando por el principio pro homine porque es un principio que también está reconocido como carta en los tratados internacionales está establecido en los códigos procesales y es así cuando a este principio podemos conciliar los preceptos legales no ocurre inconveniente el problema está cuando tenemos el abocamiento a un caso concreto en virtud del cual vemos y advertimos que sí que en materia penal resulta aplicable la conducta descripta por la norma conducta típica antijurídica culpable punible en la ley penal ya estamos en la primera parte del análisis conforme a todos los elementos de prueba conforme a todos los principios que se han analizado con la sana crítica con todo lo que tiene que hacer el juzgador en el momento de establecer una sentencia me toca la parte de imponer una pena en concreto y me doy cuenta que si bien esta conducta es típica es jurídica es perdón es con una conducta típica antijurídica punible y culpable al momento de imponerle el mínimo ese mínimo no se corresponde ni con una proporcionalidad por el daño causado ni una proporcionalidad por una necesidad de una sanción ni una proporcionalidad porque estamos en un momento en donde hasta la misma sociedad quizás no le pueda interesar esta necesidad de imponer una sentencia y que hace el juzgador analiza todo eso y bueno y no podemos dejar también de establecer que hay principios o si se quiere algunas definiciones como la propia que la estudiamos siempre desde la universidad desde Ulpiano el constante de dar a cada uno lo suyo es la justicia entonces estamos en esa parte en donde cómo hacemos para dar a cada uno de los suyos en el caso concreto bien no voy a ser muy filosófica con esto quiero decir que me gustaría ponerles voy a desarrollar dos o tres preceptos constitucionales perdón fallos jurisprudenciales porque estoy ya justo en la mitad de la charla pero sí decirle antes que estas cosas suceden porque bueno es propio de la vida y por entender que el legislador en el momento determinado en el momento en que se dispone a realizar las leyes cualquier sea el legislador por ser humano por lo que fuera no puede preverse por la sola condición de ser humano o de todos los que estén debatiendo una sanción determinada una conducta determinada al momento de ser sancionada como ley un sinfín de situaciones que la vida misma puede sí presentarnos y que a veces los jueces tenemos que ver ese sinfín de situaciones que a lo mejor de manera genérica está descrito en la norma pero no con las ciertas particularidades que puedan corresponderse con los principios propios de la pena en el derecho penal o del derecho penal y los principios supranacionales por eso que en el presente me propongo ahora como segunda parte decirles bueno estamos dentro de un estado constitucional de derecho un estado constitucional del derecho en donde nos hace y nos obliga propio estos nuevos preceptos constitucionales a ser jueces protagónicos y a ser jueces más activos en relación a la aplicación de la ley y de manera íntegra pero no podemos olvidarnos y es por eso que recién lo saco en este momento que el derecho penal también se rige por el principio de legalidad principios de legalidad que aún en un estado constitucional del derecho debe regir porque si no rigiera estaríamos generando una situación de inseguridad jurídica ¿sí? y bueno perforar un mínimo de la escala penal por un juez literalmente significa apartarse apartarse si la pena arranca de seis el juez le da dos meses tres meses cuatro meses estoy apartándome de lo mínimo que me permite la ley ley que ha sido creada por un poder distinto que es el poder legislativo mi pregunta es al respecto y eso también fue un postulado claro en esta tesis desarrollada es este evento este mínimo de la escala penal debo tomarlo como indicativo bueno vamos a dejar esta reflexión final para la etapa final para ver concluimos he elegido dos casos de homicidios no son muy nuevos uno es del año 2006 y el otro es del año 2013 en donde en ambos casos se ha tratado el tema de la perforación de los mínimos de la pena el primero de los casos es el caso Flam Hernán del año 2006 sobre homicidio culposo que ha sido tratado por el tribunal criminal número 6 de San Isidro en este caso se ha tratado como evento fáctico una situación de un homicidio culposo en accidente de tránsito en donde una persona venía manejando y en donde perdiera la vida la mujer de esta persona tras cuestiones procesales incidentales que sucedieron durante un tiempo este se ha tenido en cuenta al momento de resolver primero el tiempo habían pasado seis años ya y se ha tenido en cuenta para resolver la situación algunos aspectos que son propios de esto que yo les decía de un juez protagónico de derecho en un estado constitucional del derecho se ha tenido en cuenta y se ha incorporado en este acto para justificar que esa pena resultó ser en última instancia inflacionaria la pena natural no hay peor pérdida que perder digamos no hay peor pena que perder un ser querido que justifique nada más que una pena que el estado pretende imponer se ha tenido en cuenta actitudes posteriores de esta persona que en este caso particular lo que se estaba digamos lo que se estaba discutiendo era que el artículo la inconstitucionalidad del artículo 84 en cuanto a la pena de inhabilitación para conducir eso era básicamente lo que se discutía todo el análisis de este fallo viene relacionado desde el evento fáctico con todas las particularidades propias del proceso viene relacionado también con los principios de humanización y con los principios y con el principio de proporcionalidad para concluir el tribunal aún de oficio porque no surge que haya sido solicitado y porque así también lo justifican en los considerando termina concluyendo de que para que se pueda dictar una justicia en su máxima expresión este artículo 84 aplicable al caso bajo análisis resultaba inconstitucional en su mínimo de la escala penal declaró la inconstitucionalidad bien para decir así se dio primacía se justificó sobre la supremacía que tienen los tratados internacionales los derechos humanos y demás para hablar y para justificar esta declaración de inconstitucionalidad aún de oficio bien vamos hablando de un homicidio culposo la víctima un familiar directo se tuvo en cuenta también como circunstancia de evento fáctico que ya que estamos lo decimos es que los jueces a pesar del tiempo transcurrido también han analizado que el señor continuó manejando y que nunca más tuvo otro otro digamos accidente ni de esa naturaleza ni de ninguna otra naturaleza lo cual era un argumento más para decir que su pena justa en su máxima expresión y que se con la cual se corresponda con estos principios de humanidad y de proporcionalidad estaba por debajo del mínimo de la escala penal debiendo aún expedirse de oficio y declarando la inconstitucionalidad del acto bien como contrapartida de este he buscado también el caso que se llama Gufanti Marcelo Daniel de la sala 4 de casación de Buenos Aires y en este caso también estamos hablando que el bien jurídico protegido en la conducta como contrario a la ley penal era la vida de la víctima pero en este caso este el homicidio era doloso ha sido una persona que ha matado a otra persona en circunstancias que creo que le dio un cuchillazo si es que más no recuerdo el evento fáctico y que en ese momento ha subido su motocicleta y ha circulado durante un tiempo hasta llegar al caso de la madre la defensa que es lo que planteaba ahí en primer término planteaba la incorporación de este evento por el 34 inciso primero porque decía que estaba en un estado de drogadicción exceso y que no era consciente de sus actos se han planteado muchas circunstancias han planteado también que este que por las condiciones del artículo 40 y 41 del código penal la historia de vida de este señor la miseria trabajaba en un basurado era una persona adicta y demás establecían que el mínimo de la pena de 8 años resultaba inflacionaria para el evento investigado ¿cómo resuelve el tribunal esto? el tribunal lo resuelve de una manera totalmente inversa a lo resuelto en el otro caso acá el tribunal es extremadamente legalista acá al decir como argumento que la declara digamos como argumento que el artículo el artículo 79 del código penal era este era inconstitucional en cuanto al mínimo de la escala penal creo que recién dije 84 porque seguí con el anterior que era el culposo pero este es el 79 el argumento que sostiene acá es que para que una norma sea declarada inconstitucional debe haber una afectación grave era la postura digamos que toman algunos doctrinarios para decir que este la cuestión de constitucionalidad debe ser un hecho grave y una una violación manifiesta totalmente distinto qué pasa acá en toda la fundamentación que tiene este tribunal más allá de decir que el hecho no es inconstitucional hace una fundamentación con este en base a fundamentos propios de un de jueces de un estado legal del derecho hace un análisis íntegro de la descripción de la conducta típica contraria jurídica la ley penal hace una distinción clara que los poderes del estado tienen sus cada uno tiene sus funciones netamente establecidas y que los jueces no pueden realizar tareas del legislador que los jueces tienen y deben aplicar la ley y que modificar alguna cuestión en cuanto al mínimo de la escala penal era una facultad reservada solamente al poder legislativo es interesante es interesantísima la sentencia el análisis que hacen de uno y otro en este sentido yo concluyo estableciendo lo siguiente hemos tomado dos preceptos jurisprudenciales que refieren refieren a un bien jurídico igual que es el bien jurídico de la vida pero mientras en uno en el primero de ellos en el que hemos analizado estamos hablando de una conducta negligente si se quiere imprudente sin dolo en el segundo hay un dolo y sea cual sea el método de análisis que han tenido uno u otro de los operadores del sistema en dictar justicia en estos eventos porque un poco he querido demostrar cuáles son los métodos o cómo digamos puede un juez que es un poco más legalista o un poco más protagónico llegar de un lado a otro mi conclusión específica es que en este caso aún no estar de acuerdo por ser digamos la fundamentación quizás más como un mero intérprete y reproductor de la ley penal con un formalismo extremo olvidándonos de los principios de proporcionalidad olvidándonos de los principios de humanización que en ningún momento aparecen como fundamentación que sí lo aparecía lo sostenía el otro precedente sí debo decir que la circunstancia de que sea dolosa o culposa tiene en este sentido su razón de ser en cuanto a la proporcionalidad y por qué digo que tiene su razón de ser porque comprobada la autoría la participación y la culpabilidad estamos hablando de si como como les puedo decir hay una compensación acá qué es lo que vemos no sé si más o menos pudiera llegar a decir a hacerme entender por un lado tengo una muerte el bien jurídico protegido más valioso para el derecho penal y por otro lado tengo una privación de libertad que es desde el punto de vista del imputado en este marco venimos hablando de un juez protagónico del derecho venimos hablando de preceptos supranacionales en donde nos hacen de que los operadores del sistema debamos velar por estos preceptos que tienen optimización y bandato también tenemos que tener en cuenta las actitudes de las víctimas las la víctima en sí a la hora de dictar una sentencia en este caso la víctima el bien jurídico ha sido la muerte el hecho es doloso y yo me pongo a pensar en cuanto a proporción ocho años una persona privada de su libertad y una vida y a mi modo de ver termino concluyendo que aún fuera un método de interpretación legalista la sentencia resultó justa por estas particulares circunstancias que se han ventilado bien por último porque ya no me quiero extender demasiado voy a contarles del caso Río Mauricio David este tema es interesantísimo porque esto como yo en algún momento en tele exposición lo dije en materia de estupefaciente es un caso en donde a mi modo de ver decimos de que tiene una riqueza extrema porque en este caso se ha perforado el mínimo de la escala de la ley me parece que es de la doctora Ángela Ledesma del tribunal casación pero lo que más interesante tiene el caso es que la perforación del mínimo que por supuesto es fundamentada de una forma brillante que no tiene desperdicio por esta jurista el fiscal es el primero el propio que pide apartarnos de los mínimos de las escalas penales porque ha corroborado en ese auto que la tenencia era con fines de comercialización específicamente creo que ha sido corroborado un comercio ya de estupefacientes como circunstancia de conducta descripta contraria a la ley penal pero también se ha corroborado que esa venta de estupefacientes ha sido en escasa dosis que esta persona a la que se estaba condenando no pertenecía a una organización o tráfico y algunas circunstancias particulares que era padre de familia y algunas otras cuestiones en donde hace que el mismo fiscal que no siempre se ve con un total deber de lealtad de objetividad ha solicitado el apartamento de esos mínimos de la escala penal y a lo que en la hora de fundamentarlo la doctora los jueces digamos del tribunal han realizado una amplia interpretación de lo que es el principio de humanización el principio de proporcionalidad y demás para terminar concluyendo en que la pena resultaba inflacionaria y apartándose de ese mismo por supuesto que acá hay una razón que nos he hecho hoy en la práctica sobre todo en este tipo de delitos que es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización cuando es librada digamos al juzgamiento de la justicia ordinaria por el microtráfico tiene una razón de ser que más allá de que la escala penal es alta porque digamos tiene un gran margen hablamos de una pena de 4 a 15 y sin meternos en las cuestiones de las agravantes tiene digamos una razón de ser de que 4 no es lo mismo que 3 de que 4 cuando no hay una condena previa no es lo mismo que 3 cuando no hay una condena previa es decir que todos estos factores que si bien en la práctica están digamos en el texto escrito de la ley a la hora de valorar y de imponer esa pena en concreto pesa sobre el deber del juzgador y es por eso que en el caso de este río destaco yo el dictamen del fiscal porque el mismo hace esas consideraciones que si bien como operadores del sistema los representantes del ministerio público fiscal deben tener esa lealtad y esa objetividad este somos los jueces los que en última instancia este nos pesa digamos en la decisión imponer la pena en concreto bien por último debo decir que yo también en el ejercicio de mi profesión no perdón en el ejercicio de ya en el cargo de la magistratura en una oportunidad en una situación muy similar a la del caso río en materia de estupefaciente he perforado un mínimo de las escalas penal en atención a dos personas que eran muy jovencitas que han sido descubiertos haciendo pasamanos de una manera diría casi hasta ingenua que así lo digo en mi fallo porque eran muy este principiantes si se quiere en su accionar y han sido descubiertos con filmaciones claras con filmaciones que más nítidas y de más cerca no podían haber conseguido digamos los investigadores demostrando digamos como estos dos jóvenes de 18 años estaban vendiendo a escaso monto de dinero sustancia amarronada que se correspondía con cannabis activa en ese marco y analizando digamos todas las constancias lo más digamos la salida que correspondió que a mi modo de ver humilde modo de ver correspondió no era ni jugar con una u otra conducta que pueda ser alternativa sino establecer que los hechos realmente estaban probados estaba probada la descripción de la conducta del artículo 5 inciso C de la ley 23737 confirmaciones con declaraciones con todo pero también estaba probado que estas dos personas carecían totalmente de antecentes condenatorios estaban terminando sus estudios secundarios tenían buen concepto vecinal tenían buen concepto de todos no eran personas a un razonamiento similar del que hace digamos el fiscal de Luca en el fallo río lo terminó razonando yo y de hecho el órgano acusador si bien solicitó la pena que por el mínimo legal correspondía después no casó la sentencia este bueno para concluir que debo decir cuando empecé o en el intermedio de la exposición decía de que a ver aún en un estado constitucional del derecho el principio de legalidad debe estar presente y ese principio de legalidad debe hacer que la sociedad sienta o brindar una seguridad jurídica aún en este estado constitucional del derecho la pregunta es ¿cómo justifica cómo responde una sentencia judicial que también se corresponda y que haya sido analizada bajo un juez de un estado constitucional de derecho con todos los parámetros con el análisis del evento fáctico con todas las circunstancias rodeadas con una víctima que podemos decir o que no existe o que no hay o que hay un principio de lesividad que no se ve digamos mayormente afectado se ha analizado bajo todos estos parámetros la pregunta es ¿se puede dejarle en manos de los magistrados esta facultad de manera íntegra y entiendo que la seguridad jurídica no nos va a acompañar entiendo que a veces se hace necesario como el caso que yo les conté por la extrema conciencia por las constancias de la causa y por esta necesidad de una sanción en concreto que sea mínima y que sea verdaderamente resocializadora entiendo que el tema de los mínimos de las escalas penales debe ser de extrema excepción debe ser con un análisis que no deje digamos ninguna arista abierta y debe ser tomado como la última fase de razonamiento lógico de razonamiento sano crítico y de razonamiento para dictar una sentencia única justa en todos los aspectos desde el punto de vista del victimario y desde el punto de vista víctima y desde el punto de vista de la sociedad de lo contrario los jueces somos falibles dejarnos librado este 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 interpretación como decir que sean indicativos los mínimos de las escalas penales y no taxativos podríamos correr muchos riesgos y podríamos poner en una seria afectación a la seguridad jurídica y al principio de legalidad que aún debe hoy en día primar en este estado constitucional del derecho agradezco la presencia la audición y nuevamente a la doctora Simensen y a la doctora Rodríguez espero que haya sido útil muchas gracias buenas tardes